El Corazón de Cristo Me esconderé en mi cláusula deseada Adoro y beso la llaga del costado de Cristo Déjame entrar en tu corazón Purifícame, preséntame al Padre Me esconderé en el corazón de Cristo Me esconderé en mi cláusula deseada Me esconderé en el corazón de Cristo Me esconderé en mi cláusula deseada Déjame acercarme al Padre Y en tu corazón Gozar un instante De la intimidad amorosa con el Padre Me esconderé en el corazón de Cristo Me esconderé en mi cláusula deseada Me esconderé en mi cláusula deseada Me esconderé en el corazón de Cristo Me esconderé en mi cláusula deseada Me esconderé en mi cláusula deseada Me esconderé en mi cláusula deseada